Llegó el momento Hay amigos que creen que pasó Se me fue la que te adoraba Un papel me dejó en el muro Una foto tirada en la cama ¿Dónde estás, abrazada de un hombre? Y sin dudas con él me engañaba Palabras tan crueles a leer ¿Qué manera de echarle al olvido? Que se acabe esta vida infeliz Que vengan las copas de vino Ella va por el mundo feliz Y Juan Bautista tiraba los labios Ella dice Que dejó la foto Para que mis ojos la vieran de cerca Que es un hombre rico Que le da dinero Y que sin embargo Le di pobreza Ella dice Que dejó la foto Para que mis ojos la vieran de cerca Que es un hombre rico Que le da dinero Y que sin embargo Yo le di pobreza Y me pregunta mi amigo Fran Girón Destroza ¿Qué te pasa? Y le digo amargao por las mujeres Se fue y me dejó Qué palabras tan crueles Qué manera de echarme al olvido Que se acabe esta vida infeliz Que se acabe esta vida infeliz Ella dice Ella dice Que dejó la foto Para que mis ojos la vieran de cerca Que es un hombre rico Que es un hombre rico Que le da dinero Y que sin embargo Yo le di pobreza Yo le di pobreza Yo le di pobreza Yo le di Chico Y que sin embargo DeEX Gracias.